Encuentro buscando las palabras para esta angustia guardada Siempre te he sido sincero, pero no logro incorporarlas Es aquí donde se decide, si llegó hora de partir Es aquí donde se dividen, nuestros sueños y latidos Que algún día nos veremos y ni un hola nos iremos Entonces aquí es donde se dividen nuestros caminos Tanto tú como yo lo pedimos a gritos Entonces aquí es donde se dividen los sueños Tanto tú como yo lo anhelamos a morir Entonces aquí es donde se dividen los sueños Me encuentro buscando la salida O ya no sé qué hacer Quizás deberíamos olvidar Aunque no sea imposible arrancar Es aquí donde te lo digo Ya no puedo estar contigo Es aquí donde termina mi historia en tu vida Entonces aquí es donde se dividen nuestros caminos Tanto tú como yo lo pedimos a gritos Entonces aquí es donde se dividen los sueños Entonces aquí es donde se dividen los sueños Tanto tú como yo lo anhelamos a morir Tanto tú como yo lo anhelamos a morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video